Hola a todas, mi nombre es Jorge Ocaña, creador de Salud Somática y os quiero contar que Inteligencia Viajera Antonio G. y la Escuela Nómada Digital me han cambiado la vida porque en 15 años de profesión, hasta entonces, no había encontrado mi foco, no había encontrado mi propósito y en este poquito tiempo, en este tiempo que llevo la END, ya tengo mi foco, ya he creado mi objetivo, ya he creado mi propósito, que para mí ha sido lo más importante y además lo he creado desde un lugar muy auténtico, desde un lugar muy interno, encontrando mis valores, encontrando y creando mi visión, mi misión, así que estoy muy agradecido solo ya por esta parte y queda mucho todavía por aprender y por hacer, pero ya solo por esto me ha merecido la pena estar dentro de la END, porque ahora siento que tengo un propósito, que puedo mirar a un foco y que si en algún momento me desvío del camino, sé que hay una luz que está ahí y que me puede seguir guiando. Así que simplemente tengo que dar las gracias a Antonio G., a todo el equipo y a mi tutora. Bueno, gracias, gracias, gracias de corazón por crear esta oportunidad, por crear esta escuela, esta plataforma y nada, os abrazo muy fuerte y muy grande. Muchas gracias a todos.